No mal recuerdo, 21 o 22 años en el Club de Atletismo del Poniente. Oficialmente mi club se llama Club de Atletismo del Poniente, pero a Mascuata es una tortuga, así que nos conocen por las tortugas del Poniente. Recepos con toda la escuela de ahí en el turno matutino y vespertino. En aquel entonces, quien empezó en este asunto del atletismo fue el maestro Rigoberto Maldonado. Él empezó ahí en la escuela a ensayar a los niños con el director Cipriano Luna. Y ya yo me les pegué, pero quien inició esto, eso verdaderamente fue el profe Rigoberto Maldonado. Es la estafeta. Y de aquí para allá, o sea, ya no me he parado. Ahí estamos. El atletismo, porque bueno, es lo que pasa que se prestó la ocasión. O sea, claro, en el sector donde estamos se juega fútbol, más bien fútbol y béis, pero yo opté por el mejor, por el atletismo. Hay muy buenos corredores. Siempre les he dicho que al Poniente hay muy buenos niños. Pero además que ya andamos en esto, pero no dejamos de picar piedra. ¿Qué? Pues porque se debe correr en la pista, la pista es especial de tartán. Entonces no se puede correr en tierra. Sí se puede correr, digo, pero es mejor en ese material de tartán. Todos los días de lunes a viernes de ahorita, por ejemplo, salgo a las cinco y media, recojo los niños en la colonia y vengo recorriendo las colonias y llego aquí a las seis y media. Es la Cabazolerma, la Pancho Villa, el sector centro, el sector aduana y así. Por lo pronto, ¿quién me paga? No a mí nadie me paga, yo lo hago por gusto. Me vienen, me vienen aquí, me vienen las señoras, maestro, usted cobra, yo no cobro. Pero nada más que le echen ganas a los niños y las niñas competencias.